Veracruz, el universal, guión su voz se rompe irremediablemente el llanto las invade tan solo de imaginar a sus hijos en un cementerio clandestino. Su corazón se fragmentan al escuchar sobre el hallazgo de una nueva fosa con restos de personas, siempre esperan con vida a los suyos y hablan en presente cuando se refieren a ellos, pero saben que en un estado sumido en la violencia y lleno de osamentas es difícil reencontrarlos sanos y salvos. Lo más duro para las madres de desaparecidos es pararse ante los restos semienterrados, observar las osamentas, percibir los colores y olores de la sangre, grasa y restos que las brigadas de búsqueda llaman la sanguaza. Tenemos cansado a Dios porque siempre le pedimos que nos haga un milagro, afirma entre sollozos Elvira Gómez López, madre de dos desaparecidos, Rodrigo y Juan de Dios Gómez López, quienes en 2013 contaban con 17 y 19 años, respectivamente. Se trata de una de las integrantes de las brigadas de búsquedas de personas desaparecidas en la región de Tierra Blanca, pero hoy se encuentra quebrada ante el hallazgo de la fosa con 174 cráneos en Alvarado. Para salir al espacio en el que están las fosas lloro hasta el cansancio y luego le ruego a Dios que mis hijos nos encuentren ahí, le pido perdón y perdone a mis hijos, y nos dé la oportunidad de estar juntos en este mundo, relata. Con el cacaraqueo de sus gallinas de fondo, en una humilde vivienda, se rinde ante la realidad de un estado que en promedio reporta hasta mil asesinatos anualmente. Al ver tanta maldad en el estado y en el país pienso que es imposible que estén mis hijos vivos, el estado es un cementerio, hay muchos cadáveres, donde quiera que pasas hay osamentas, veo imposible que mis hijos estén vivos, agrega y soy osa como una niña sin control. Desde 2011 a la fecha, en Veracruz se han contabilizado de manera oficial al menos 601 fosas clandestinas durante los mandatos del PRIista Javier Duarte, 2010-2016, y del panista Miguel Ángel Llunes Linares, de acuerdo con información de la Fiscalía General del Estado de Veracruz. En estos lugares, se han encontrado enterrados o semi-enterrados 1.178 víctimas, 518 cuerpos y 660 cráneos, además de 53.606 fragmentos de cuerpos de personas, entre los que están hombres, mujeres y niños sin identificar, indica el reporte de la Fiscalía obtenido por el Universal, por medio de una petición de transparencia. Las cifras con las que cuenta la Fiscalía, 2017 fue cuando se lograron localizar el mayor número de fosas de los últimos ocho años, con un total de 343, en las que exhumaron 295 cuerpos, 335 cráneos y 30.600 fragmentos humanos, en 44 municipios como Veracruz, Agua Dulce, Pueblo Viejo, Tres Valles y Alvarado. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, CNDH, en su muestreo hemerográfico de fosas, tiene contabilizadas 228 en el Estado, de 2007 a agosto de 2018. Las rastreadoras en este escenario, las integrantes del colectivo Solecito descubrieron en 2017 la fosa más grande de Latinoamérica ubicada en el predio de Colinas de Santa Fe, en el puerto de Veracruz, donde se localizaron 295 cuerpos que han dejado a las madres con sentimientos encontrados. Cuando encontramos una fosa, compañeras dicen una oración y yo les doy la bienvenida porque dejan atrás la oscuridad, no estarán en esa condición de clandestinidad y eso nos ha regocijo, pero por el otro una tristeza más grande, explica Ángeles Díaz Henao, fundadora y presidenta de Solecito. La activista, quien tiene desaparecido desde 2013 a su hijo Luis Guillermo Lagunes Díaz de 29 años, recuerda cuando en una de las áreas de Colinas de Santa Fe había 15 cuerpos, entre ellos uno que estaba como dormido. Además, grasa y sangre se mezclaban en la sanguaza y del hoyo surgieron docenas de mariposas blancas. De verdad de terror, es una escena dantesca, cuando llegué al hotel me metí en la regadera y pasé horas metida tratando de borrar de mi mente todo el horror, describió. En 2018, las autoridades solo han dado a conocer, la semana pasada, la aparición de una megafosa con 174 cráneos, más de 200 prendas de vestir, 114 identificaciones, así como otros objetos personales de las víctimas. Mi vida se destroza, mi corazón y mi alma se hacen cachitos porque puedo encontrarlo ahí, cuenta María de Lourdes Rosales Calvo, cuyo hijo Jonathan Selma Rosales desapareció en 2013. En lo más profundo de sus se ruega por que su hijo no esté en esas pozas oscuras, porque lo quiere encontrar vivo, pero al mismo tiempo, dice, quiero terminar este martirio y saber qué pasó. El aumento de la violencia en Veracruz ha sido por lucha encarnizada de por lo menos tres cárteles, Los Zetas, El Golfo y Jalisco Nueva Generación, por el control del territorio. El aumento de la violencia en Veracruz ha sido por el control del territorio.